Hola, soy Ana Hernández, soy ingeniera química y creo que, como nosotras, tú también puedes contribuir a mejorar la calidad del aire. Hola, soy Bárbara Onivela, investigadora de ecosistemas litorales. Y la razón por la que me he brindado a esta iniciativa es porque me gustaría despertar vocaciones, inquietudes y abrir puertas al conocimiento. Soy Ainhoa Quiñones, profesora del Departamento de Administración de Empresas. Investigo en el ámbito de la gestión de la innovación y la cooperación internacional para ciencia y tecnología. Desde aquí me gustaría reivindicar que cuando hablamos de ciencia o de científicas, se nos olvida que desde las ciencias sociales y humanas también desarrollamos investigación. También ayudamos a solucionar los problemas que tiene la sociedad. Quiero lanzar un mensaje de ánimo a todas las estudiantes que quieren ser investigadoras. Quiero decirles que es una carrera apasionante, que todos los días aprendemos cosas nuevas, así que adelante, porque hay que cambiar la cultura científica de nuestro país. Mi nombre es Esperanza Padín y soy licenciada en Química por la Universidad de Extremadura. Llevo aquí tres años en Cantabria, realizando el doctorado en Biomedicina. Y mi presencia aquí es para reivindicar la visibilidad de las mujeres en la ciencia y dar gracias a todas aquellas científicas y no científicas que han hecho posible que muchas de nosotras estemos hoy aquí. Gracias por ver el video.